hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis que es un canal sobre todo de punto de cruz un poquito de costura creativa y alguna manualidad como el punto diamante y hoy como habéis podido leer en el título que hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo de punto diamante pues aquí lo tenemos bueno todos los artículos que voy a enseñar hoy es de la tienda dp clubs por aquí arriba os estará saliendo el enlace directo a la tienda y de todas maneras en la cajita de información o de descripción del vídeo os pondré el enlace directo a la tienda y los enlaces de todos los productos que vais a ver en el vídeo siempre y cuando estén en stock bueno mirar para que veáis este es el paquetito que he recibido esta vez yo ya lo tengo abierto y preparado para empezar a enseñar lo bueno son todos de punto diamante y bueno vamos a empezar por el primero vamos a ver a ver cuál es el primero bueno mirar este me encantó porque lo vi tan entrañable a la vez recuerda bueno pues esa esa infancia que a ver lo voy a retirar así un poquito el plástico para que lo veáis esa infancia que bueno pues que poco que poco tiempo dura y que es verdad que cuando somos pequeños queremos que pase el tiempo para ser mayores y cuando somos mayores nos damos realmente cuenta de que de que la infancia es una etapa tan bonita tan bonita de nuestra vida y que pasa tan rápido y bueno mirar 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 qué cosa tan mona son estos dos niños bueno yo quiero suponer que son dos hermanitos que han salido a pasear están pasando las vacaciones en el campo y han salido a pasear y mirar van los dos aquí abrazados y como no llevan a su perrito pensaba yo que de definición digo bueno ya veremos a ver cómo queda pero bueno aparentemente no tiene una muy mala definición mirar mide 30 por 40 y bueno pues como todos pegamos fenomenal y tiene un total de 22 colores nos trae el elquis para poder hacerlo con la silicona el lápiz y la bandejita y es diamante redondo y vamos a ver los colores bueno hemos dicho que trae un total de 22 colores mirar aquí tenéis el 22 mirar qué color es más bonito y por aquí tiene que estar mirar el número 1 y estos son las que también me gustó tanto aparte de por la escena que es súper bonita me gustó mucho porque traía mucha mucha variedad de colores como como estáis viendo veis muchos marrones verdes colores tierra mirar qué azul tan bonito bueno pues este este es uno vamos a por el siguiente lo voy a poner por aquí y vamos a sacar el siguiente este es el siguiente y a ver cuál es en esta ocasión a ver bueno mirad la foto se supone que es esta que son unas unas casitas como yo digo setas este mide 30 por 30 y trae un total también de 22 colores pero viéndolo así pues la verdad que éste no tiene muy buena definición me ha me ha decepcionado un poco tenía que haber tenido en cuenta que es 30 por 30 y la foto aunque no tiene cosas pequeñas pero un 30 por 30 tiene que ser una sola figura y que sea grande en fin es una pena porque desde luego la foto es preciosa pero estáis viendo cómo es la definición la definición no es no es nada de buena bueno si se puede apreciar por aquí los piquitos de las casitas pero no hay definición es todo se ve todo muy borroso por lo menos yo lo veo así mirar este es el kit para poder hacerlo y tiene unos colores muy bonito pero no me no me acaba a mí esto de convencer la verdad sinceramente no lo veo con definición mirar también es diamante redondo aquí está el número 22 por aquí está el mirar ahí lo pone el número 1 luego veis tiene dos colores bastante son muy bonitos porque tiene muchos verdes luego tiene estos vinos burdeos para las partes de arriba de los los pescados de las casitas que son setas y veis pues bueno es una pena pero si este lugar de 30 por 30 fuera 30 por 40 o 40 por 40 probablemente tendría una mejor definición aquí la verdad es que me he confundido vamos a por otro vamos a ver bueno mirar este claro es 30 por 30 y es que a ver este la verdad es que no lo he elegido yo lo ha elegido mi hijo javier que le hacía muchísima gracia porque mirar es ese perrito jugando y jugando un juego de de mesa yo diría que es al póker pero bueno y lo vio y le pareció súper gracioso lo que pasa es que éste le va a pasar lo mismo que el anterior como podéis ver lo que es en sí lo que es la cara del perro pues no está muy muy definida y eso bueno tiene un pase pero lo que son las fichas y todo lo demás que tiene el perrito delante es aquí como un vato y burrillo de colores así es que bueno es que éste ya os digo éste no me confundí yo aquí se ha confundido javier así que le tenemos que echar las culpas a él y pasa lo mismo los kits de punto diamante que sean 30 por 30 tiene que ser una figura grande que no tenga muchas cositas ni nada por el estilo bueno mirar tiene un total de 19 colores el lienzo es bueno porque es ruesecito pega súper bien porque pega muy muy bien y este es el kit para poder hacerlo y bueno vamos a ver los colores hemos dicho que tiene 19 colores aquí tenemos a ver que da el reflejo el número 1 aquí tenemos el 19 tiene unos colores de hablar que también muy bonito muy diferente para que quede bueno pues alegre pero el problema está todo correcto pero el problema es bueno pues la la definición de estos frutos son un poquito más más pequeñas vamos a ver otro kit bueno mirar este lo he elegido yo y cuando lo vi es que yo no me pude no me pude resistir mirar cual es mirar creo que este sí está bastante bien de definición es un perrito veis ya es 30 por 40 y para que veáis que son sólo 10 centímetros lo que lo que cambia de tamaño en 10 centímetros lo que puede cambiar también esa definición yo por ejemplo este de definición le veo bastante correcto y bueno pues como podéis ver ya sabéis porque elegí este y es que bueno es un yorkshire y este yorkshire es igualito 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 que que mi sophie y es que lo vi tan alegre con la lengüita fuera tan tan alegre y tan bonito que no que no me pude resistir mirar como es la foto ahí está en pequeñín para que os hagáis una idea tiene un total de 21 color como todos los demás pega súper bien es de diamante redondo y nos trae nuestro kit de inicio para poder pegarlo y bueno pues vamos a ver las piedritas este es precioso me encanta a ver que todos los que he elegido me encantan pero he cometido el error de yo creo del tamaño bueno aquí tenemos el 21 en blanco y bueno vamos a ver aquí está el número 1 efectivamente y mirar qué colores tiene bueno los azules son todos para el fondo y el resto es el color de bueno pues de la perrita en este caso yo quiero suponer que que es mi sophie y bueno pues estos tonos marrones también blanquecinos y yo creo que va a quedar súper súper bonita no me digáis que no es una una monada a mí me encanta me encanta a ver recojo este y vamos a por el siguiente nos queda dos vamos a ver vamos a ver cuál es el siguiente bueno vamos a ver el siguiente es un kit navideño es de 30 por 30 también pero aquí por ejemplo tenéis un ejemplo de un kit de 30 por 30 que sí va a quedar bien y que sí tiene muy buena definición mirar de qué kit os estoy hablando me parece que es una monería este papá noel con su libro que está ahí cantando su ho 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 y este tiene una definición muy 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 correcta o por lo menos eso pienso yo veis es de 30 por 30 y porque este tiene esta definición tan buena y los otros no pues por lo que os estaba comentando antes es una figura muy grande en la que dentro de la figura no hay no hay muchas cositas pequeñas entonces por eso creo que este va a quedar muy 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 bonito mirar trae 20 colores es así y pega fenomenal también es en diamante redondo aquí está el kit de inicio para poder hacerlo y vamos a ver los colores la verdad es que tiene unos colores unos verdes y unos rojos pues súper súper alegres mirar aquí tenéis el 20 es quedado el espejo pero es el 20 ese es un color aquí tenemos el número 1 ahí está y bueno mirad mirad que verde más bonito que alegre bueno esto será para la para esta zona de aquí del bigote el gorro y luego todos verdes rojizos este estos maldos claritos son para definir la parte de parte del gorro y del bigote también más blanco y el color carne uy que no lo veis y el color carne para para la cara la verdad que este me ha encantado me ha encantado y tiene muy muy buena definición y ahora ya sí que sí vamos a por el último a ver cuál es bueno a ver mirad mirad cuál es el último son estos tres animalitos son ahora a ver si me acuerdo del nombre son nutrias y bueno pues nutrias que están en su en su zona natural en su zona acuática y bueno pues a ver qué os digo de de estas nutrias pues os digo que estas nutrias por ejemplo aquí tiene que haber una nutria bebé y pues no se ve la verdad entonces bueno pues vosotras mismas podéis podéis juzgar lo que hay mirad veis esa es la foto la verdad es que la foto es preciosa súper bonita entrañable ya sabéis que a mí los animales me encantan y bueno este al ser de 40 por 30 pensaba que podía tener una mejor definición pero bueno ya veo que que la definición pues como veis es la que es trae un total de 20 colores el lienzo pega súper bien además es gordito nos trae como en todos un kit de inicio y en esta ocasión nos trae bolsita zip para meter las piedrecitas que no que no sobren y vamos a ver los colores vamos a ver los colores y está aquí bueno hemos dicho que trae un total de 20 colores aquí está el sobre 20 y aquí está el número 1 veis y bueno pues aquí tenéis los colores veis muchos azules algunos oscuritos para las nutrias pero mirad ay que bonito ese verde así es que bueno pues como habéis visto dependiendo de qué foto escojamos pues así será la definición también depende muy muy mucho el tamaño que escojamos del kit cuanto mayor tamaño tenga el kit mayor definición va a tener hay veces que bueno pues que el 30 por 40 va muy bien porque lo habéis visto en otros vídeos pero en esta ocasión pues bueno vosotras mismas podéis podéis juzgar bueno espero que os haya gustado el vídeo que hayáis estado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo y sobre todo lo más importante hacer lo que os haga más felices adiós